De diciembre a la fecha, más de 200 socios de lo que fue la Caja de Ahorros de Jubilados Petroleros Solidaridad han aportado pruebas al expediente que se está conformando para un nuevo proceso e intentar recuperar el dinero que invirtieron desde hace 10 años y con el que fueron defraudados, indicó Javier Inés Ramos Juárez, presidente de vigilancia del comité que se conformó para este proceso. Están invitando a los inversionistas jubilados y privados a que vengan a dar su copia de sus contratos para poder ver la cantidad de dinero que hay extraviada, pues para poder señalar con detalle lo que está ocurriendo y no nada más decir, pues nos imaginamos de que hay 100 defraudados o 200 defraudados, sino que de lo que se va recabando, de la información que se está adquiriendo, bueno, se le va a decir, sabe que aquí tenemos documentación que acreditan una deuda de 300 inversionistas, pues para que también el presidente se entere de qué cosa está ocurriendo al interior de las cajas de ahorros que ya tienen varios años de que fueron defraudadas, saqueadas y pues se, pues fueron robados los ahorros de muchos compañeros. En el pasado mes de diciembre se instaló un comité como órgano colegiado con representatividad para realizar los trabajos en búsqueda de recuperar los ahorros. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.